El comedor de Doña Paola Rayo, ubicado en el área de comidas en el Mercado Roberto Güembes, es uno de los puestos que más ha sido visitado por la población nicaragüense en estos tiempos de cuaresma, ya que aquí se ofrece todo tipo de comida, incluyendo las de la temporada, como son la sopa de queso y el pinol de iguana. Y aquí nosotros la demanda que tenemos en estos tiempos de cuaresma es lo que les ofrecemos es sopa de queso, pinol de iguana, arroz con gaspar, pescado frito, sopa de marisco y lo que es la chuleta de pescado. Los precios de las comidas tradicionales oscilan entre los 100 córdobas y los 120 córdobas. La comerciante detalla que en este tiempo de cuaresma ha obtenido buenas ventas. La sopa de queso viene costando 5 órdobas. El pinol de iguana cuesta 120. Rayo también suele ofrecer una variedad de sopas a sus clientes, entre estas la sopa de res, sopa de mondongo y las sustancias. ¿Ustedes solo mantienen la sopa de queso y el pinol de iguana y las otras sopas alusivas a la fecha o varían ya después? Ahorita mantenemos todo lo que es la variedad de sopa y comida, ¿verdad? Y lo que es después de la temporada de cuaresma siempre mantenemos lo que es la sopa de cola, mondongo, gallina y comida seca. ¿Eso no lo ofrecen? No, ya no, porque ya poco hay demanda, ya lo que es sopa de queso y lo que es el pinol de iguana y no lo buscan por lo que usted sabe que las iguanas ya no están en esta temporada. Y sí le ofrecemos siempre lo que es el pescado frito, la chuleta de pescado. Asimismo detalló que la tradición de consumir las comidas de la época aún no se han perdido. Desde Managua para Telenorte les informó Teresa Reyes.